Una educación de calidad es una de las herramientas más poderosas que tenemos para asegurar el desarrollo sostenible del planeta. La educación históricamente ha sido una herramienta de los elitos para transmitir información que ayuda a cementer el poder. Esta es una sociedad desigual, donde hay injusticias, donde hay obstáculos. El futuro ya ha llegado, no es simplemente distribuido. El 60% de nuestros estudiantes tienen becas completas hasta becas parciales. Educación es la fundación de un futuro sostenible. En order to design the solutions we need, we absolutely need an education to understand what the world around us consists of. Our final goal is to learn. If we're putting little money, you can have a huge impact. So we can reproduce it everywhere. This is a mini-revolución we have here. Las personas que tenemos posiciones de liderazgo, tenemos que hacer que este sea una sociedad más justa. What is really important for our generation, for Centennials to do, is to say, actually, I'm going to refuse to be silent in the face of injustice. That is ultimately the most important lesson to learn. That it's not enough to be smart. We must also be good.